a ver qué pasa hola me pueden escuchar Good evening, hello Good evening Byron dice hello, hello Sí, siempre perdónenme que por alguna extraña razón este el password de mi computadora que es el que está atado a Windows no me dejaba entrar y me tocó hacer resetear otra vez sí, por alguna extraña razón y no sé por qué en este preciso momento definitivamente no lo agarraba y lo estaba digitando bien quizás acaba de encender su laptop o su computadora y entonces eso a veces pide el sistema operativo que se reinicie para poder reinstalar algunos programas si es que reinicie yo uso la computadora porque me estaba diciendo reinícila y este pues todo y es todavía no me lo agarraba entonces yo me quedé como que y aquí qué pasó entonces ni modo me tocó reiniciarlo y como por todas las cuestiones de seguridad que tiene o que más bien yo tengo ahí resulta que pues me pedí a las mil y una cosa ¿verdad? porque tiene tiene factores de autentificación y un montón de cosas y todo por el gran pánico ¿verdad? que genera perder una cuenta entonces ay sí que hoy sí me tardé me hizo pensar esta cosita que ya dije se me perdió todo ya no voy a dar la clase pero no aquí estamos ¿verdad? déjenme ya les comparto mi cámara ahorita y por aquí estoy hola sí buen día y vamos a comenzar entonces pues esta es nuestra última clase ¿verdad? felicidades han terminado el módulo número o dos del avanzado y pues hay que seguir avanzando al trepe ¿verdad? de esperar que nos llegue la notificación que ustedes van a comenzar y pues continúen adelante ¿verdad? hasta terminar porque ya avanzaron demasiado para darse por vencidos así que vamos a comenzar para este día vamos a hacer el midterm yo sé que ya muchos ya lo hicieron o ya lo terminaron porque la plataforma debe de estar terminada para el día de hoy ¿verdad? así que final exam teacher ¿cómo? final exam mid teacher mid you finished the mid turn yes ok eso está bien ¿verdad? sí final exam dice Carlos ¿cómo? final exam sí el examen final ya debe de estar terminando usted está diciendo mid nurse no no el examen final para mí todos son mid turns no había un examen final para mí todos eran parciales nosotros teníamos parciales bueno en la época de las clases cuando ya solamente eran las muy muy clases todo el tiempo eran parciales ¿verdad? y ya después cuando va avanzando la carrera literalmente ya no hay no hay parciales sino que son son otras cosas que los maestros pueden hacer pero en realidad al final ya no son parciales los primeros dos años diría yo que son los que más los que más demandan pero de ahí no pero sí verdad bueno este es el final este es el examen final creo que la mayoría ya lo completó ya lo hizo no sé si hay alguien todavía que no ha terminado estimados tengo que revisar tengo un problema y tengo una que no ha terminado ok do you remember the session recuerda la sesión o el número en fin voy a going to open my platform ok y ya le digo alright let us know when you are ready déjenos saber cuando ya usted lo tenga so someone has any issue here in the listening test alguien tuvo algún new listening test o estamos bien no teacher oh good ok teacher um um arrive in the whatsapp any any classman problem then platform oh oh but they provide the okay whatsapp so i don't know thank you thank you for for the answer i i resolved is this problem because but but i me quedo una todavía después de las que el compañero nos ayudó okay so i don't know which one it is the one that you are talking there maybe this one uh teacher i have some problems with the signal because yeah that's fine uh don't worry i know that it's raining right yo sé que está lloviendo y pues está causando problemas la lluvia denme en un segundo que como ven todo se me cerró absolutamente todas las páginas que tenía abierta y todo lo que estaba trabajando se me cerró por el reinicio y le voy a poner la asistencia a Wendy si alguien más está teniendo problemas de señal déjemelo saber para ponerle la asistencia verdad y que no se vaya a quedar sin asistencia el día de hoy um do you remember Rufino which one is the one that you are talking about in this moment i i open is the um um there i see i see this part and in a section section five final exam exam a b c d is is uh c complete the sentence is uh in the part uh part three and uh in that question four is later in this century people people in the bracket say not live not live in houses that they that are hated with oil um is this uh i don't i don't find the answer okay so it will be this one later in this century people in brackets not live in house that are hit with oil so it will be won't be living won't be living won't be living yes okay try to submit it like that and let me know um as you may able to see here it's like this won't believe it thank you you're welcome okay so this one will be the part c right or the part that we were trying to study yesterday that it will be the present the future um as you may able to see you have here right uh future continue the one that we were studying on the ongoing actions for the question that renita uh just have the inquire on for that question having is possible to use it on ing form and as well in a particle form but that it will be a clause or a causative verb right so in reality for future we won't be able to use it right but they have been is able to be used on ing form para la pregunta que tenía reinita el día de ayer en el caso de have verdad se considera un stated bear como yo les mandé ahí la tabla se puede utilizar having pues les decía yo que lo había escuchado que lo había visto porque sí se puede pero se puede utilizar ya sea como una clause o una o una bueno clause verdad se puede utilizar como una clause o en este caso se puede utilizar como un causative verdad pero eso ya sería otra situación entonces en realidad en el futuro continuo como tal no se puede utilizar having se tiene que sustituir por algo más debido a que es un stated bear pero sí podemos utilizar la estructura del have in ing form dependiendo de lo que nosotros estemos hablando entonces ese sería como que el cuidado que hay que tener porque sí existe la forma de ing en have a pesar de que es un stated bear pero es una forma ya con causative verdad como causando una acción que fue lo que vimos nosotros en la unidad del servicio verdad que estábamos hablando de servicios entonces ahí sí se puede pero ya en el futuro pues esa parte no existe verdad having el verbo como tal sí pero en otra estructura pero en el futuro continuo no verdad entonces esa sería la explicación para el inquire que reinita nos hizo el día de ayer so on this one right on the part in the future do you have any question regarding to the future the part that we have here in the future because this part contains several sentences and as well we have in the first part which they are basically the verse the phrasal verbs and then we have the time markers right so I don't know if you have any question or any doubt regarding to this no sé si ustedes tienen alguna pregunta dudas acerca de esto en la primera parte nosotros tenemos verbos o phrase solvers verdad verbos frase en la segunda tenemos lo que estuvimos viendo los sign markers y en la tercera pues ya es el futuro verdad simple no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto no teacher ok entonces pues en esta parte del midterm si alguien decía falta alguna respuesta déjenos saber en la parte B nos decía corregir los errores verdad esta parte es una compilación casi de la unidad 3 y 4 si no me equivoco y pues no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto son de la composición del pasivo preguntas no all good no teacher ok no ok so entonces veamos la siguiente parte verdad este era un reading do you have any issues with readings tienen ustedes algún issue con los readings no se sienten bien con el reading yes teacher ok so yeah right well in this case if there are no questions regarding to the mid term I guess we can go ahead and go back to the regular class right no se si tienen alguna pregunta con respecto al mid term podemos ir a la clase regular si no hay más preguntas ustedes no tienen dudas podemos terminar pues la parte que que les debo del futuro yes teacher yes all right them you know what I think I'm gonna get sick once again creo que me voy a enfermar otra vez so let's finish to talk about the future right the last future composition that we have it will be the future perfect the future perfect you will have the wheel we are going to have the bird half and a bird in the past participle like this I will have eaten dinner he will have drink tea she will have climbed the tree and they will have watch TV so the important thing here is that basically the verb that is going to be will is determine us right or in this case the auxiliary will will determine us the future and the verb have and the verb in the past participle will confirm the perfect right as you may able to see you can use any of the personal pronouns without any distinguish or just making changes on the verb you don't need to do it right so you can use any of the personal pronouns with this depending on what you are talking about in this case right in the book or in the virtual manual that you have you are going to use future perfect to predict actions that will be completed by a certain time right so in this case you are like almost secure that this is going to happen but that time in the future right for example within 20 years scientists will have discovered a cure for baldness right by the 2050 we will have set up human communities on mark right so this one is used to predict some actions that you are almost sure that they will be completed by the time that you are predicting right so as well as anything that has will is going to be predictions right something that you are not the 100% secure or we don't have the certain that is going to happen so what we have we have the future perfect perfect like the future future is used for predictions right so me va a decir teacher todo lo que yo vea con will predicciones predicciones si este no estamos seguros que si va a pasar o no va a pasar entonces pues usted usted ahí solamente pues está diciendo que sí o que no verdad puede ser predictions verdad predicciones nada que esté seguro entonces en el caso de lo que es el futuro perfecto se va a utilizar para predicciones en las que usted está digamos en un 80% seguro de que eso va a pasar para el momento en el que usted está haciendo la predicción verdad o para el punto en el futuro que nosotros estamos dando nuestra opinión o nuestra predicción como pues lo dice acá dice que en unos 20 años los científicos habrán descubierto una cura para la calvicie verdad espero que sí que sea antes no después verdad porque yo sí me estoy quedando sin cabello yo sí espero que sea antes entonces no en unos 20 años en unos tres por favor dice el siguiente que para el 2050 probablemente verdad o nosotros ya tendremos comunidades verdad o personas viviendo en Marte que puede ser cierto y puede pasar muchísimo antes verdad con todo el avance en la tecnología entonces esta estructura va a requerir que usted pues dé un periodo del tiempo en el que usted esté pues casi seguro de que lo que está prediciendo puede llegar a pasar entonces para utilizar el futuro perfecto usted va a necesitar un noun verdad un nombre o un pronombre personal como lo que tenemos acá va a necesitar el will siempre will va a estar presente en los tres verdad porque él es el que marca el tiempo es el futuro y como adicionantes a will nosotros vamos a tener en el futuro perfecto el have y un verbo en el pasado participio o el verbo en pasado participio de lo que usted esté hablando si ustedes ven la denominación aquí solo nosotros vamos agregando cosas porque si yo quito el will que tiempo voy a tener yo imagínense que este will no está qué tiempo voy a tener yo present 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 perfecto exactamente present perfecto si ustedes le quitan el will vamos a tener present perfecto si nosotros aquí quitamos el will y en lugar de tener be en su forma base tenemos a los ayudantes de él tenemos am qué tiempo vamos a tener present continue present continue entonces acá cuando nosotros vamos formando los tiempos en los tiempos solo vamos a ir agregando verdad entonces esto es como un hilo verdad si usted está tejiendo algo usted va agregando más hilo más hilo más hilo y más hilo a su pieza entonces lo mismo pasa acá nosotros le agregamos más para formar futuro perfecto vamos a utilizar win que es el auxiliar del futuro y vamos a tener have que es el auxiliar del perfecto y el verbo en pasado participio que es el determinante de todos los perfectos verdad que tenemos entonces esa sería la estructura si ustedes se fijan se utiliza de manera indiscriminada lo que les decía anteriormente pueden utilizarlo con cualquier pronombre personal ustedes no se tienen que preocupar por cambiar el auxiliar porque el auxiliar principal es will y will como ustedes pueden ver se utiliza con absolutamente todos los pronombres personales sin necesidad de cambio entonces acá lo único que nosotros vamos a recordar es que necesitamos will have como auxiliar del futuro perfecto y el verbo en pasado participe por ejemplo acá si ustedes quisieran agregarle para la predicción vamos a decir by ten pm i will have eaten dinner verdad para las diez de la noche yo ya habré pues ingerido mi cena o yo ya habré cenado verdad si lo decimos en nuestro buen español entonces usted puede agregarle un marcador de tiempo verdad para que ahí la predicción pues puede que sea a las diez puede que sea antes y puede que termine antes de comer incluso puede comer hasta después de las diez no lo sabemos así que pueden agregarle un marcador de tiempo el que ustedes consideren necesario no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto teacher i can say i will have worked in a call center the next years in the next years the next years vaya pero ese next years no podemos utilizar next years podemos utilizarlo solamente con un singular next year el siguiente año no podemos utilizarlo como un plural entonces si usted quisiera decir podríamos armar una oración déjenme ver el not are you able to hear the dog no it's not los que lo pueden oír ¿verdad? sentir lo que siento he's barking at the time gran gran suspiro teacher señal de cansancio funny i've been tired all the week right it's it's been really hard week at my job we were having a lot of changes because every time that there is an update for any type of system you know that something is going to be messed right so we have an issue right that is basically part of our daily routine that issue and honestly we understand the people right that we assist to and also we get like a kind of frustrated disappointed and sad at the same time because you are not able to give an answer right because either we don't know what was happening so it's been a really hard time right we were having phone calls we were having chats we were having emails we were having everything that you can imagine and people it was kind of desesperated so yeah it's been a really hard week compared to another ones I know that my job is kind of hard but not like it's been during this week right so yeah it's is really it's been a really long week for me not long in reality but we were having a lot of job right so yeah it's been like a kind of like that and hearing the dog barking is not I don't have a problem with animals right I love animals but the funny thing is that every time that I'm being on the phone during this week the dogs are barking so the customers are fine right they ask do you have a dog and I was like no those are my neighbors dogs are they big and you are big they are big right so they are big bulls they are like a kind of those chihuahuas they have a lot so yeah and then if it is not the ducks barking are the guys from the water right that they sell the water and if they are not the guys from the water is the trash right so it's been a funny week and see a montón de cosas si les contara ustedes no me creyeron so but yeah but yeah ya les voy a contar un poquito en lo que maría nos 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 preguntaba en este caso si verdad marita si ustedes maría si en este caso podríamos utilizar otro marcador de tiempo podríamos decir in the coming years videos verdad i will have work oops i will have work in a call center center o voy a trabajar en un call center ok si algo si o podría ponerle un otro marcador de tiempo um teacher for example on december on december podría ser on december ok um déjeme ver es in or on month month on on december on december on december coma coma i will have work in a call center ok so if you would like to give it a try let me know just write to me and i will ask one of my colleagues to to refer you right si en realidad pueden darle una quieren intentarlo déjenmelo saber y puedo pedirle a uno de mis compañeros si ustedes quieren ser referidos ok teacher in in the coming years i can put the finally sentence only at the beginning puede ponerlo al final no hay ningún problema if you want ok ok there is not any problem if you put it at the beginning don't forget to use the coma si lo ponen al principio no olviden poner la coma si lo ponen al final no hay necesidad de poner nada pero si lo pueden hacer i will have work in a call center in a call center in the next coming years ok thanks teacher you're welcome se pueden utilizar eso perfecto si se puede se puede ok so alguien tiene alguna otra pregunta alguien tiene otra pregunta pero voy a quitar esto alguien tiene alguna otra pregunta if you want to make questions the same right we need to have first of the auxiliary vamos a tener primero el auxiliar patrones para preguntas patrones para negación todos son lo mismo la negación se va a ir directo al como se dice esto perdóneme al al auxiliar principal que sería en este caso will I'm sorry so yeah teacher I have a question about the work in a call center que porcentaje se necesita para trabajar en call center depends on the account that you are offered to right va a depender de la cuenta en la que se desean les ofrezcan verdad si a a a hay cuentas de ventas cuentas de seguros médicos cuentas de de soporte técnico diferentes cuentas entonces va a depender de la cuenta a la que ustedes los bueno a la que a la que el reclutador tenga porque ahí depende del reclutador ok ok teacher thanks not really the 75% unless that the account will be most in spanish than in english right that the flow of the calls will be in spanish en realidad el 75% es si el flow de las llamadas es más en español que en inglés entonces por lo general se recomienda tener entre un 80 y 85 para garantizar para garantizar el puesto en el entrenamiento ok ok teacher and then in operations you don't have to be frustrated right because at the very beginning and at the first time you are not going to understand that's for sure I'll say happens to me right happens to me I was in my fourth year of the career and I get into a call center and the first month were like a kind of horrible right so you don't have to get frustrated because at the very beginning you're not going to understand I am my teacher yeah yeah it's that's the truth right so I can tell you the truth so you don't have to get sad or frustrated or just given up because you don't understand no at the end that's gonna that's gonna be basically what is gonna help you to improve your English right being sponsored all of the days right to the language if that is not done you can talk you will be able to talk but it's not gonna be the same right Exacto, la práctica hacia el maestro. Exactamente, sí. Todos los días van a aprender porque yo en mi caso yo sigo aprendiendo, yo produzco las cosas, ¿verdad? Pero yo ya siento que a veces en mi caso es por pura inercia, ¿verdad? No porque recuerde todas las reglas gramaticales, sino que es por el hecho de tener la práctica, de exponerte al idioma durante mucho tiempo. Y ya después las cosas se producen de manera, podemos decir, natural, ¿verdad? La gramática nos ayuda, sí, hablar mejor. Pero al final, pues, usted lo va a hacer ya porque automáticamente su cerebro lo recuerda. Exacto. Gracias, Tita. You're welcome. Yeah, so yes, right? We can try, you can give her a try, I mean. If you want to get a seasonal job, if you are 18 years old, you can give it a try. You don't lose anything to try. If they say no, try it again, right? If they continue saying no, try it again, and so on. Si usted quiere intentarlo, inténtelo. Si le dicen no, no se ponga triste, vuélvalo a intentar. Si le vuelven a decir no, no se ponga triste, vuélvalo a intentar. Okay. Thanks for advice, Tita. Yes, yeah, right? So, you don't have to give up, right? No se den por vencidos. Pero si ustedes pueden, pues, allí. Si ustedes quieren y necesitan algo de ayuda, I still have friends. Well, not friends. They were my classmates, to be honest. Working on call centers, so I can ask them as a favor, right, to do a referral. Bueno, pedir un favor que los refieran, si ustedes quieren. I mean, our course finished today, right? But it doesn't mean that if you have a question or if you need something, I won't be open, right? So, nuestro curso termina hoy, pero eso no significa que si ustedes tienen alguna pregunta, pues, tienen alguna curiosidad, tal vez un módulo no ha comenzado y no tienen a quién preguntarle, me pueden hacer la pregunta a mí, ¿verdad? Yo siempre les voy a responder, aunque ya no sea su facilitador. Entonces, de igual manera, si hay algo en que yo les pueda ayudar, siempre, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la pregunta y la verdad es de que con preguntar nadie pierde nada. Así que es... Thank you, teacher. Lo más que puedo decirles, miren, no sé, le voy a investigar. Así que para darle una respuesta, si yo no la sé en ese momento, ¿verdad? O si es algo de lo que no estoy segura. Entonces, pues, así, ¿verdad? So, let's see. If you don't have any other questions, ¿verdad? We can have a little talk before to finish the module. Let's talk about a little bit the things that are going to be different in these coming years, right, in the future. Let's see. We have a question here that says per word. Let's talk about what do you think you will be doing a year from now or five years from now, right? So, what do you think you are going to be doing? What do you think you are going to be doing a year? i i work i work in a call center i will be working i will be in a call center yes i will be in a call center i will be in a call center okay yes all right yeah yes that's sure that's totally fine there is not any problem give it a try so what else bairon i see your face you want to talk okay i will be working in a call center too you want to work in a call center okay yeah it's possible right yeah yeah money 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 yeah right yeah i mean yes hard to say that right uh for me it's hard to say but um i own some of my uh well the improvement right in the language the knowledge that i have in certain uh topics i own it to the call center so in reality the call center gives me a lot and in the pandemic situation as well uh i'll say that is not the ideal job right to stay your whole life but it's a step in the department right to get somewhere order so creo que un call center es solamente un pues un paso en la pirámide para llegar más lejos si ustedes realmente lo aprovechan verdad entonces no es ideal porque no lo es pero es es bueno verdad si ustedes aprovechan pueden llegar muy lejos en tanto como en el idioma como en conocimiento de muchas cosas verdad así que si pueden quieren acepten el reto y háganlo y se pueda so someone else me teacher yes oh you're still sick yes it's good oh my gosh yeah you are gonna be like me right like two weeks really i'm so sorry it's okay don't worry well um i will be working at a school and well i would like to work in a school because you you said you said that in a call center is very hard and but yes i would like to to work in another place but i think that a call center help us to develop our skills and also in the future in the future i would like to travel to another country for example friends yeah friends whenever you are on friends send us pictures right so i don't change my telephone number right not so often so i have the same telephone number like for five years so you can still have that hope that i will have in the telephone number when you are in the future there in friends so send the pictures right and be a photo yes i i would like to travel specific in um in friends um friends because uh i like the language uh oh yeah Yo soy a mademoiselle, ¿verdad? Todavía. Yo soy mademoiselle, no soy la madame, ¿verdad? Yo tuve una maestra que se molestaba cuando nosotros le decíamos madame. Le decían, no, yo no soy madame, yo soy mademoiselle. Y todos, madame. ¿Qué es eso? Yeah. La madame. La madame, la madame, la mensaje. Y el caballero, ¿verdad? El maestro. Yeah. So, that's fine, yes. You can, you can do it, right? You can shape all your goals and all your dreams, right? If you are dreaming to travel, go ahead and do everything to make it possible. Yes, for that reason, I'm here learning. You are here learning English. Yes. All right, yeah, that's fine. That's really good. So, someone else or anything else that you would like to add? So, ¿tengo a alguien más o algo más que quieran agregar? What do you think? Do you think you will be still living in the same place? I guess, yes. I mean, 20 years later. Yeah. The last teacher. The list? Okay, yes. I'm going to take it now. So, if someone else would like to participate, let me know. Veamos entonces. Isa, you're here? Present teacher. Gracias. Aleli, your success está acá. Anita Rodríguez. No la veo. Present teacher. Present. Gracias. Anita Romero. You are here, right? Present teacher. Gracias, muy amable. Byron is here. Present teacher. Yanquita, you're here. Present. Thank you. Carlos Portillo. Carlitos, you are here. Present. Thank you. Carlos Roberto. You're here. Cristina, I saw your picture. You're here, right? Yes, I'm here. Thank you. Damaris, you're here. Present teacher. Thank you. Daisy, you're here. Present teacher. Thank you. Elizabeth, you're here. I haven't heard you or seen you, Elizabeth, today. Elizabeth, ¿está para acá? Yes, teacher. Present. Okay, okay. Thank you. Elmer, I heard him. Eduardo, you are here? Present teacher. Gracias. Luis Miguel, Luis Miguel, you are here, Haram, my friend? Here. Okay, there you go. Sorry. It's okay. Madeleine, I saw you. You are here, right? Thank you. Maria, talk to me. I'm here. I'll say you, I saw your picture. You are around? Yo vi la fotografía de Arsenio por aquí. Oh, no. Sí, aquí está. I know that she's here. Rufino, talk to me. Sandrita, you are here? Yes, teacher. I'm here. Isaúl just talked to me. Yes, she's here. And just let me know that she was here, but it was raining. I wish to know who is coming in and who's coming out. Interesting. I don't know if someone else would like to participate. No sé si alguien más desea participar. Okay. All right. Do you want to make friends? Do you want to make friends? Yes? No? Do you have any questions for me, right? ¿Tienes alguna pregunta? Teacher? Solo quería darle las gracias por su tiempo, su amabilidad y por su forma tan especial de enseñarnos, porque hemos aprendido bastante con usted. Así que gracias por su paciencia y por darnos esa apertura para poder tenerle confianza, de preguntarle sin temor a que nos vayamos a equivocar. Y que, bueno, gracias a Dios que usted nos ha corregido de una forma muy, muy profesional. Muchísimas gracias, Teacher. No, ya saben, ¿verdad? La verdad es que mi razón de ser siempre han sido los alumnos, ustedes, ya sea niño, adolescente o adultos, ¿verdad? Como nosotros. Para mí ustedes son la razón de ser, ¿verdad? Entonces, mi carrera realmente no existiría si no hubieran alumnos. Entonces, el idioma es para eso, es para aprender, para equivocarse, ¿verdad? Nadie es perfecto, nunca los maestros vamos a ser perfectos. Tratamos de hacerlo por ustedes, de saber las cosas, ¿verdad? De estar preparados con preguntas. Más sin embargo, como ustedes pueden ver, no siempre tenemos todas las respuestas a la mano, ¿verdad? Sino que a veces toca buscarle. Lo importante es que ustedes hagan sus preguntas, no se queden con ellas, ¿verdad? Jamás, porque creo que yo y los demás colegas, pues, estamos para eso, para contestar preguntas, ¿verdad? Entonces, no dejen de practicar, practiquen en su casa, aunque sea ustedes solitos, háganse estas preguntas, piensen cómo las contestarían, escríbanlas si quieren escribirlas, ¿verdad? Mira, mi persona no se enoja si ustedes me escriben y me dicen, mire, teacher, me hace el favor, me revisa esto, estaba revisando algo, ¿verdad? Entonces, he tenido alumnos que incluso con sus tareas de la universidad me decían, mire, me revisa esto que escribí para mi universidad. Y yo, sí, con gusto se lo reviso en un momento, ¿verdad? Y le doy el feedback apropiado. Entonces, no, no se preocupen, yo con mucho gusto yo les pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, para eso estamos, ¿verdad? Si no vivimos para servir, no servimos para vivir, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra razón de ser, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos al servicio, ¿verdad? Entonces, siempre voy a estar a sus órdenes, ¿verdad? Para mí también fue un placer compartir con ustedes. Yo tenía, y un buen rato de no dar clases por un montón de motivos, ¿verdad? Casi seis meses, pero sí, muy encantada, muy agradada de cada uno, ¿verdad? O sea, sigan adelante, no sean por vencidos. Yo quiero verlos un día, ¿verdad? Así como me dicen, yo quiero trabajar en un call center. Quiero verlos un día que me digan, tíchar, ya estoy trabajando en un call center. Y mire, y me lo está diciendo en inglés, pero no en español. Que me lo diga así, y ya todo bien bonito, ¿verdad? Así que, sí, hay que seguir adelante, no hay que darnos por vencidos, ¿verdad? Y ahí, en la primera semana, perdónenme que estaba bien enferma, y no sé por qué me enfermé en esa semana, había estado bien, así que, pues, cosas pasan, ¿verdad? Pero gracias también a ustedes por su paciencia, por su amabilidad en esperarme cuando, pues, me daba alguna crisis, y todo lo demás. Así que, sí. Gracias, 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 y yo los felicito de todo corazón a cada uno. No, de nada, tíchar, gracias a usted por el tiempo y por la paciencia, le agradecemos mucho. No, ya saben. Ah, sí, los nervios, ¿verdad? Los nervios que le dan a uno. No crean que a uno también de maestro le dan nervios, ¿verdad? Le dan nervios. Sí, que le dan nervios. Así que, siempre, pero no se sientan nerviosos ustedes de hablar, ¿verdad? Aquí tienen que perder la pena, tenemos que ser outgoing, ¿verdad? Yo, por lo general, soy una persona bien shy, ¿verdad? Soy bien introverted. Yo soy bien introvertida. Sin embargo, Marta, la docente, ¿verdad? Es otra persona de que Marta regularmente es. Entonces, para poder tener la oportunidad con los idiomas, nosotros tenemos que sacar esa parte extrovertida que no tenemos, ¿verdad? Para, pues, aventarnos al agua y poder hablar. Así que, si alguien acá es un poco, pues, tímido, le da miedito, no lo tenga, no lo tenga porque de las correcciones se aprende, ¿verdad? De eso se aprende. Así que, sí, a todos nos va a dar nervios. A todos nos va a dar nervios. Sí, yo creo que el día que defendimos nosotros nuestro trabajo de graduación, la famosa tesis, yo creo que ese día no nos desmayamos con los compañeros porque no podíamos ver. Si hubiésemos podido, creo que todos nos hubiéramos desmayado ahí. Así que, es difícil, ¿verdad? Los caminos son largos, pero al final todo es recompensa, ¿verdad? Siempre va a ser una recompensa. Siempre va a haber una recompensa al final, ¿verdad? Hay días muy difíciles. Hay días buenos, ¿verdad? Hay días que son más o menos. Pero siempre va a haber algo que aprender, ¿verdad? Siempre va a haber algo que aprender. Así que, sí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Tenemos como cinco minutos todavía, ¿verdad? Para poder despedirnos. O si alguien quiere participar o no sé. No, teacher, solamente darle las gracias siempre ahí, igual que los compañeros, por su tiempo y por su forma de enseñarnos, ¿verdad? Muchas gracias por todo y ha sido un gusto conocerla. Gracias, igual, ¿verdad? Sí, siempre. Ya saben, ahí a la orden. ¿Verdad? Por cualquier cosita que se necesite, ¿verdad? Teacher, for your time, your passion, and your amability. Oh, thank you. Thanks for all. You're more than welcome, right? I'm more than happy to give you my time. Thanks. Thanks, teacher. Oh, welcome. You're welcome. It's raining really hard here. Ya se viva la tormenta acá. Yes, teacher. You're welcome, Anita. Gracias por todo. Muy agradecida. Con usted. All right. You're welcome. Thank you. Thank you to everyone, right? Gracias a todos, ¿verdad? So, yeah. But, yeah. It was a real pleasure, right? So, on the weekend, I'll try to upload the information, the one that I've been collecting for you, the practice for Sins4 and all of those time markers, and as well, a little bit of writing practice on this month. So, I'll try to do it on the weekend. Ya saben, Madeline, con mucho gusto, ¿verdad? Ya saben. Gracias. No hay ningún problema. Yo entiendo. Así que sí, ¿verdad? A seguir adelante, mis estimados, porque esto todavía no termina. Les falta. El avanzado 3 es el último. Van a tener conversations. Después vienen los avanzados. Ahorita estamos en pre-avanzado. Luego van los avanzados. Uno, dos, tres. El avanzado, uno, dos, tres. Okay. Medio año todavía. Sí, todavía. Medio año. Sí, falta un poquito. Va a estar largo. Está larguito, pero no. No está imposible, ¿verdad? Y después de los avanzados, terminan. Sí. Sería para hacer el TOEFL. Ah, okay. I would recommend it to you to take a quick course, right? A preparation course on the TOEFL, if you can. Tell me, Saul. I would like to say, no, I want to say something. Thanks a lot for everything. And thank you for telling me what are my mistakes. And that's the way I think that we can learn more. That's true. You are more than welcome, right? It was a pleasure. I wish that we could have like a kind of more time, right? To do so many things. Hubiese querido que tuviéramos más tiempo para hacer muchas más cosas, ¿verdad? Pero the class is kind of short and it is like most out of learning style, right? Eso es un poco más como autoaprendustaje. Pero en la manera de lo posible, intentamos cubrir lo necesario, ¿verdad? Así que, pues sí. Pero, yeah, that's a quick, well, it's going to be six months more. Yeah, I'll recommend if you can take a course, right? A preparation course for TOEFL. So that will give you an idea of what you are going to get, right? Or at least if you're going to get the TOEFL, it's going to be less hard than the one from TOEFL, right? The TOEFL is really long, a really long test. So, yeah, try to prepare prior taking it because if you fail it or you don't get like a kind of a score that you would like to get, right? So you will have to pay it to take it, right? And that's not fair. So try to take a preparation course and that will help you a lot. So, yeah, I'm going to take a course if you're going to take a course if you're going to take a course, right? Creo que el TOEFL es uno de los más largos, aunque tomen el IBT y, pues, se considera, ya saben, para servirle a Anita, se considera, a veces se considera necesario tomar un curso preparatorio porque en ese TOEFL si usted no tiene, pues, un score, un determinado que usted gustaría tener, ¿verdad? la certificación completa, va a tener, hay que pagar de nuevo el test, ¿verdad? Y es un test que no es tan, tan cómodo, ¿verdad? Así que, pues, si ustedes pueden, tomen un curso preparatorio, ¿verdad? Creo que les ayudaría, les serviría y también, pues, va a incrementar muchísimo más las posibilidades de, de obtener una nota, pues, lo suficientemente. Necesaria, ¿verdad? Entre un, probable, entre un 75 o 80% de todo. Así que, sí. Yo espero que, pues, cuando lo tengan, compartan, ¿verdad? Díganme, teacher, ya pasé mi TOEFL. Teacher, podía hacerlo. Teacher esto, teacher el otro. ¿Verdad? Así que, eh, me voy a alegrar mucho que ustedes lo tomen y que lo pasen. Porque eso es un gran logro para todos los hablantes, pues, de otro idioma, ¿verdad? Y, si alguien más está pensando en aprender francés, también espero que pase su TOEFL, ¿verdad? Que es el equivalente al TOEFL, solo que en francés. Y, pues, también traten de tomarlo, ¿verdad? O cualquier otro idioma que ustedes estén pensando. No se queden. Aprendan otro cuando terminen inglés. Italiano, alemán, chino, ¿verdad? Japonés, coreano, el que usted quiera. Portugués. Portugués también lo puede hacer. No, no, no se quede solamente con uno, ¿verdad? Continúa adelante. El saber hasta pegar un botón, ¿verdad? Es necesario. Entonces, todo lo que usted puede aprender, apréndalo. Haga las cosas de corazón y va a ver cómo todas las cosas mejoran, ¿verdad? Así que, todo lo que llegue a sus manos en cuestión de aprendizaje, usted tómelo, ¿verdad? Que en algún momento le va a sacar provecho, ¿verdad? Usted le va a sacar provecho. Y eso se lo digo. Por experiencia, porque yo he visto muchas cosas que les he sacado provecho. Quizás no después de que tome el curso, pero sí más adelante. Así que, ánimos, ¿verdad? A seguir adelante todos. Se nos acabó el tiempo. Se nos ha acabado nuestro módulo. Empiecen el siguiente con toda la alegría necesaria, ¿verdad? Con la disposición. No se den por vencidos. Y así que, por esta noche, yo me despido de ustedes. Espero verlos en una próxima ocasión. Tal vez en otro módulo. Y si no, pues siempre voy a estar a la orden para ustedes. Lo que necesitan. Vayan a descansar. Pasan buenas noches. Bonitos días. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Take care. Bye, bye. Bye, bye.